Me siento agradecido porque veo que pude acompañarnos en esta velada de elección y de reflexión. Me llena de alegría el ver entre nosotros al señor Lucho Apostólico, representante del Santo Padre, de tener entre nosotros al señor Presidente y al Secretario de nuestra Conferencia del Episcopado Mexicano, a mis hermanos lo mismo, no solamente de esta quiriócesis, sino también de la provincia y de otras provincias. Gracias, hermanos sacerdotes. Es cierto, cada uno de nosotros de distintas tradiciones religiosas tenemos diferencias, pero todos tenemos un profundo amor por México y al ver a nuestra patria sufriendo por la pérdida de valores y sobre todo por la violencia, nos unimos en la plegaria, nos unimos en la oración, porque también, además de tener en común el amor por México, todos creemos en la fuerza de la oración, en la fuerza de la plegaria. Y sabemos que nosotros tenemos un trabajo que hacer, pero que finalmente es Dios quien concede la paz.